¿A dónde vamos? ¿No se necesitan callos? Esta APU es increíble, pero... Hola informáticos y amantes del hardware. La llegada de la doceava generación de procesadores de Intel supone un buen contragolpe AMD, pero seguimos con problemas de precios elevados en componentes, así que los procesadores con gráficas integradas de AMD siguen siendo una muy buena opción para estos tiempos. En este video analizaremos al Ryzen 7 5700G. Sin más que decir, te invito a que te pongas cómodo y veamos los componentes. La placa madre que contendrá todos los elementos que veremos en el ensamble es la Aorus B450 Pro Wi-Fi. El procesador Ryzen 7 5700G, una frecuencia de 3.800 MHz y un Turbo Boost de hasta 4.600 MHz, con tecnología de 7 nanómetros. Tiene un TDP de 65 W y la temperatura máxima de operación es de 95 grados Celsius. Además, este procesador está desbloqueado para overclock. Y memorias RAM desde R4 hasta los 3.200 MHz. El Passmart de este procesador es de 24.814 puntos y lo deja en el puesto 138 del listado de procesadores del mercado. Ahora, en cuanto a los gráficos, Vega 8 funcionan con una frecuencia de 2.000 MHz. El Passmart de estos gráficos es de 1.596 puntos, dejándolo en el puesto 608 del ranking. El cooler a utilizar es el cooler de stock que trae este procesador. Y posteriormente veremos cómo se desempeña en refrigerar a esta CPU. En cuanto a la memoria RAM, utilizaremos un kit de 32 GB de la marca Team Group. Las T-Force a una frecuencia de 3.600 MHz. Que nos permitirán realizar diversas tareas sin quedar corto de memoria RAM. El gabinete que usaremos es el Sharkoon RGB Flow de color negro. El cual ya vimos en otros ensambles del canal. Para alimentar todos estos componentes, usaremos una EVGA de 600 Watt con certificación 80 Plus White. Que también ya se ha probado en diferentes ensambles del canal. En cuanto al almacenamiento principal para instalar el sistema operativo y programas. Usaremos un NVMe Samsung 970 EVO Plus. Pero con un SSD de 240 GB para este cometido inicialmente estarás bien. Para almacenar todo lo demás, usaremos un Seagate Barracuda de 8 TB. Pero si no necesitas tanto almacenamiento, un disco de 1 TB estará bien. El precio final de este ensamble es de 1.178.330 pesos. Equivalente a 1.402 dólares. Pero la opción 2, con almacenamiento más reducido y memoria RAM 16 GB. Tiene un coste de 800.430 pesos. Equivalente a 960 dólares. Terminada la contabilidad, los invito a ponerse más cómodos ya que veremos el ensamble. ¡Gracias! 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 Una vez finalizado el ensamble, nos vamos a las pruebas de rendimiento. En cuanto a la potencia de la CPU, en pantalla podremos observar los resultados de la prueba sintética de Cinebench R15, R20 y R23. Donde en Cinebench R15 tuvo un puntaje de 2.223 cb. En cuanto al Passmark de los gráficos, en 3DMark dio un puntaje de 1.407 puntos. Y en una prueba en Fullmark a 1080p, los gráficos arrojaron un puntaje de 980 puntos. Para reproducir videos en YouTube en alta resolución como 4K y 8K, no tendremos ningún problema con este procesador. Para trabajos de Ofimática, este ensamble no tendrá ningún problema. Llenar el navegador con pestañas y trabajar en documentos se volverá una tarea sencilla. Para ediciones de video, en Adobe Premiere podemos editar videos en 1080p y 4K. Lo que lo vuelve una muy buena opción para aquellos que realizan trabajos audiovisuales a estas resoluciones. Pero sí debemos considerar el usar proxys en las ediciones a 4K. Ya que luego de varias capas y capas de trabajo, se vuelve más pesado utilizar el programa. Y los gráficos se nos quedan cortos para trabajo fluido. En cuanto al gaming, en Shadow of the Tomb Raider, en el benchmark propio del juego en 1080p con gráficos bajos, tuvimos como resultado una media de 36 FPS, y en 720p tuvimos una media de 60 FPS. En GTA V, en el benchmark propio del juego en resoluciones 1080p con gráficos normales, tuvimos como resultado una media de 60 FPS. En cuanto al streaming, no tendremos problemas a la hora de streamear a 1080p. Por ejemplo, un streaming del benchmark propio de Shadow of the Tomb Raider, donde tuvimos una reducción de 4 FPS con respecto a la prueba anterior. En cuanto al overclock, realicé algunas pruebas cortas a través del software Ryzen Master, donde luego en Cinebench alcancé un puntaje de 2499C, pero no era un overclock estable, así que más adelante tendré que seguir probando para un overclock funcional para un próximo video. Las métricas de temperatura de esta CPU en reposo son de unos 34 grados Celsius, y al efectuar un estrés por medio de OCST por media hora alcanzamos una temperatura de 73 grados Celsius. En cuanto a las velocidades del NVMe, alcanzó velocidades de 3570 MB de lectura y de 3453 MB de escritura, lo que es muy bueno para que el sistema sea fluido y rápido al acceder a la información. En cuanto a los comentarios finales, esta CPU sigue siendo una muy buena alternativa para todos los usuarios, ya que podrás jugar varios títulos a 1080p, y para los creadores de contenido podrás editar tanto en 1080p y 4K con esta configuración de hardware. Pero la verdad es que quisiéramos mayor potencia en los gráficos integrados, pero tendremos que esperar los nuevos lanzamientos de AMD. Si te gusta el contenido te invito a ser parte de la comunidad y te dejo otro video que te puede interesar. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!